Hola, soy Anna y soy médico nutricionista, si has encontrado mi vídeo debe ser porque estás buscando el producto Probiotic Slim y en este breve vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre este producto. También quiero pasarte una advertencia muy importante para que no pongas en riesgo tu salud. Así que quédate hasta el final del vídeo para que no te pierdas de nada. Debes estar cansado de hacer dietas, actividad física de alto impacto, has probado de todo para conseguir bajar de peso y tener una vida más saludable y nada funcionó, de hecho solo empeoró la situación, aumentando tu ansiedad y haciendo que descuentes tus frustraciones comiendo aún más. Probiotic Slim es un producto 100% natural con ingredientes que le ayudarán eficazmente a alcanzar el peso deseado. Según los datos de muchos científicos de renombre, Probiotic Slim es la solución ideal para todas las personas que han fracasado cada vez que han intentado perder peso. Gracias a la combinación de 18 valiosos bífidos y lactobacterias, probióticos, inulina, prebiótico, extracto de té verde y 8 vitaminas vitales, bloquea la absorción de carbohidratos rápidos y favorece la absorción de carbohidratos lentos. Hay una sensación de saciedad, la sensación de hambre se reduce a 8 horas, estimulando así la quema natural de grasa mucho más rápido. Tendrás más disposición para tus actividades diarias, podrás jugar con tus hijos pequeños sintiéndote mucho más dispuesto. Podrás volver a ponerte esa ropa que tanto te gusta y que llevaba mucho tiempo olvidada en el armario, tu pareja empezará a mirarte como al principio de la relación y tú te sentirás más querida, más feliz, con la autoestima por las nubes y todos a tu alrededor lo notarán. Pero cuidado, solo el producto original puede darte todo esto. Probiotic Slim se vende con total garantía y seguridad en la web oficial del fabricante y la gran demanda de este producto hizo que aparecieran muchas falsificaciones en el mercado y para ayudarte te voy a dejar el enlace oficial en la descripción de este vídeo y también fijo como primer comentario. Para cada uno de nosotros el exceso de peso tiene un significado diferente, si te sientes triste, perdido, sin disposición, evitas mirarte al espejo, no te gusta que te vean sin ropa, Probiotic Slim puede ser la solución ideal para ti. Con Probiotic Slim, la pérdida de peso ocurre de forma suave, natural y por etapas, sin perjudicar ni afectar su salud. Y si aún no está seguro de comprar este producto, sepa que Probiotic Slim ofrece una garantía de devolución del dinero, si no le gusta el producto puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener un reembolso completo. Así que usted puede confiar en este producto, miles de personas en todo el mundo están utilizando y obtener resultados sorprendentes con el uso de Probiotic Slim. Pero date prisa porque diariamente personas de todo el mundo están descubriendo esta maravillosa fórmula y están pidiendo 6 botellas o incluso más para asegurarse el tratamiento adecuado. Para garantizar la calidad y la eficacia, la fabricación de Probiotic es limitada, por lo que la demanda puede superar rápidamente a la oferta. Mucho cuidado con los productos falsificados, solo perderás tu dinero y pondrás en riesgo tu salud, solo tienes que hacer clic en el enlace que está en la descripción del vídeo rellenar tu nombre y número de teléfono y esperar a que un asistente se ponga en contacto contigo para hacer oficial tu compra y saber cuántas unidades quieres pedir. Solo pagarás cuando recibas el producto en tu domicilio. Pero estad atento y rellena un número de teléfono que estés seguro que podrás atender la llamada, porque si no puedes contestar, corres un serio riesgo de quedarte sin el producto. Espero sinceramente haberte ayudado. ¡Hasta pronto!